El escenario es todo tuyo, Cami. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Oye, escucha lo que tengo que decir ¡Ah, qué lindo! Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero Oye No es cuestión de tiempo ahora estrellé Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Quererte fue mi error y ahora lo sé Porque al final del cuento Sé muy dentro que yo Sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Oye Te fuiste y no me pude despedir Te dije lo que estaba por decirte Ya no vuelvas más Entiendo que ahora estás mejor Sin mí Sin mí Mirá, la verdad que para estar nerviosa Como se te notaba nerviosa Lo manejaste muy bien Muchas veces los nervios Nos hacen temblar mucho la voz a los cantantes Y empieza como a temblar Y se nos cierra la garganta Por así decirlo Y la verdad que lo hiciste muy bien Realmente muy bien Tenés una voz muy dulce Pero además muy potente En los lugares donde vas más arriba Así que te agradezco por haber cantado bien Y sobre todo que es algo muy difícil Y no mucha gente lo puede hacer Muy afinada sos Sos muy afinada Y te lo agradecemos acá Nuestros oídos Camila Sabés que Justo quería aprovechar Que tenemos a Abus acá Que es súper amigo de Tini Y me imagino que esta canción La reza vez Me gustaría escucharte cantar con Camila Claro ¿Te gustaría cantar con Abus? Dale Sí, me diste Camila Si muere No me la sé Estás con ella Canten otra cosa Vemos que sale Camila Porque al final del tiempo Sé muy dentro que yo Siente soy mejor Te fuiste con el viento En un momento Y no Llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo Que nos dejó ¡Bien! ¡Bien! ¡Re lindo! Se me va nervioso un poco Camila Gracias Camila Tremendo miedo Esta vez Esta vez te salió mejor Todavía Ya habías pasado Por los nervios Y te súper relajaste Y lo disfrutaste Muchas gracias Hermosísima Bueno, tenemos que Ah, tenemos que votar Qué nervio del escenario ese Dios mío Suerte que estoy acá Empezamos la votación Y arranco yo Camila Para mí es un sí Gracias Para mí también es un sí Muchas gracias Yo no sé si no estoy enfrente a la ganadora de Got Talent Pero seguro que vas a la semifinal Así que para mí ahora es un sí Gracias Ya tenés tres sí Pasás a corte de jurado Y tenés cuatro sí Gracias Conmigo Y el aplauso al público ¡Felicitaciones! ¡Gracias Cami! ¡Gracias Cami!